Caminé ese camino Me encontré con su brillo Esa es una verdad En mí siempre vivirán Háblame con cuidado Si vas a hablar de lo que fui Mi pálida infancia Ya está tan lejos de aquí Aún me estremezco ahora Cuando me encuentro ahí Por un momento una niña Solo quería ser feliz Caminé ese camino Me encontré con su brillo Esa es una verdad En mí siempre vivirán Caminé ese camino Me encontré con su brillo Esa es una verdad En mí siempre vivirán Cambié de pie Tantas veces Temores y sueños también El tiempo pasaba Dejando huella en mi corazón Aunque mi memoria mienta Traigo una historia en mí La digo sin darme cuenta La cuento sin decir Se quedará Se quedará Muy dentro de mí Siempre vivirá Siempre vivirá Siempre vivirá Su recuerdo Latiendo así Se quedará Por siempre aquí Esa niña Esa niña La niña Esa niña Que unirá La feliz Caminé ese camino Me encontré con su brillo Esa es una verdad Esa es una verdad En mí siempre vivirá Caminé ese camino Me encontré con su brillo Esa es una verdad En mí siempre vivirá Caminé ese camino Me encontré con su brillo Esa es una verdad En mí siempre vivirá En mí siempre vivirá